Perritos opresores destruyen ofrenda en Zumpango. Por medio de redes sociales, la colectiva feminista Zumpango denunció la destrucción de su ofrenda en honor a las miles de mujeres víctimas de feminicidio. En un comunicado, anunciaron. Así dejamos ayer nuestra ofrenda, y, así amaneció nuestra ofrenda. ¿Estas tampoco son formas de manifestarse? Fue el mensaje que acompañó a un par de fotos sobre la ofrenda. Sin embargo, ante el revuelo, causado en redes sociales, sobre el hecho, pues hubo quien celebró el episodio, y, otros que se indignaron sobre la destrucción, el gobierno investigó la destrucción. En redes sociales, el ayuntamiento aclaró que la alteración de la ofrenda, no fue un acto vandálico premeditado por alguna persona o grupo, sino que fue realizado por un grupo de perros, que caminaron sobre el altar de muertos. En el video captado por cámaras de seguridad, se muestra a los perritos jugar sobre la ofrenda, ya que les causó curiosidad la mezcla de olores. Ante los hechos, el ayuntamiento de Zumpango, se comprometió a cuidar el altar una vez que se ha reinstalado en la explanada municipal, además de brindarle resguardo a los animales. Si te gustó el video dale like y suscríbete, no se te olvide activar la campanita.